... ...uno de los centros educativos pioneros en un modelo de educación distinto al tradicional... ...es este precisamente el Instituto de Educación Secundaria El Parador. Aquí además de la enseñanza tradicional con los libros, los exámenes... ...han introducido elementos nuevos... ...que hacen que los chavales tengan que estudiar en conjunto, en grupo, con proyectos... ...utilizando también la nueva tecnología que la Junta de Andalucía pone a disposición... ...de los centros educativos públicos de la comunidad autónoma. Nos referimos a las pizarras digitales y a otros elementos como ordenadores, etcétera, etcétera. Pues bien, aquí van ustedes a saber cuál es ese nuevo modelo de educación... ...que puede ser perfectamente exportable no sólo al resto de centros de la provincia de Almería... ...sino también al conjunto de la comunidad autónoma... ...e incluso también proyectos que se están implantando desde el parador a centros en el extranjero. Van ustedes a conocer en qué consiste este nuevo modelo de educación... ...que alterna junto al tradicional de los libros un método de enseñanza... ...para que haya más calidad en el conocimiento de nuestros chavales. Así que quédense con nosotros porque estoy a buen seguro, estamos a buen seguro... ...que van a aprender este nuevo modelo de educación. Don Juan José Fernández Rodríguez... ...profesor de lengua castellana y además director del Instituto de Enseñanza Secundaria El Parador. Gracias por recibirnos. De nada, soy muy bienvenido. Hay un proyecto novedoso que hemos presentado... ...pero que además no es este el primer curso académico en el que se implanta. Llevan ustedes ya cuatro años. Cuatro cursos, efectivamente. Ya llevamos cuatro cursos con este proyecto que es la metodología basada en trabajo por proyectos. Y bueno, nosotros desde que abrimos el centro, desde que el centro empezó a funcionar, este IS El Parador... ...que es un centro nuevo, un centro Nobel que empezó hace 14 años a funcionar... ...desde el principio nosotros teníamos muy claro cuál era nuestro objetivo. Nuestro objetivo, yo además en el discurso de inauguración del centro ya dije... ...marqué claramente ese objetivo y era que toda la población del Parador... ...debería salir de este centro con el título de graduado en eso. Sería nuestro objetivo. El primer equipo que funcionó, con José María Gómez, que era el jefe de estudio y yo... ...pues ya nos pusimos en marcha para trabajar en ese sentido. Siempre hemos trabajado, siempre hemos sacado buenos rendimientos escolares... ...buenos resultados académicos de nuestro alumnado... ...pero es cierto que con una metodología tradicional, por mucha atención... ...por muchas medidas de atención a la diversidad que implementemos... ...y que pongamos en marcha en el centro... ...es verdad que con una metodología tradicional basada en el uso del libro de texto... ...de la metodología expositiva, del profesorado y demás... ...es muy difícil conseguir esa meta del 100% de alumnado... ...que consiga pasar hasta cuarto y consiga por ende su título. Entonces, efectivamente con la implantación de este proyecto... ...con el trabajo por proyectos, en estos cuatro años sí que hemos conseguido ese objetivo. Esta metodología, sobre todo lo que consigue es que implica a todo el alumnado... ...en su proceso de aprendizaje, implica al profesorado en el proceso de enseñanza... ...con lo cual, ese proceso de enseñanza-aprendizaje se produce de una manera mucho más natural... ...de tal manera que uno de los grandes problemas que hay en la educación secundaria... ...en los institutos y es ese alumnado desmotivado, ese alumnado que no quiere trabajar... ...es alumnado que está en una edad difícil, la adolescencia... ...eso se elimina con esta metodología, puesto que el hecho de que todos los alumnos... ...todas las alumnas trabajen en equipo, hace que ellos se sientan obligados a trabajar... ...porque el no trabajar perjudica a sus compañeros. Aprenden a trabajar en equipo, aprenden a ser responsables con lo que tienen que hacer... ...y eso conlleva que si todo el alumnado trabaja, todo el alumnado va haciendo... ...lo que al fin y al cabo el profesorado le va pidiendo... ...pues al final el aprobado llega solo, eso es evidente. Eso por un lado. Por otro lado, otra de las grandes ventajas que tiene la implantación de este proyecto... ...es la convivencia escolar. Es decir, también es otro de los grandes problemas que tienen muchos institutos de secundaria... ...y es ese alumnado disruptivo, ese alumnado desmotivado... ...al final se convierte en un alumnado disruptivo. Es decir, un alumnado que, entre comillas, molesta, para que nos entendamos. Un alumnado que no quiere estar en clase, que no atiende, que claro, si no está atendiendo... ...al final algo está haciendo, pues está molestando. Con esta metodología eso también se soluciona. Ahora mismo nosotros tenemos una convivencia escolar bastante saludable. Aparte de que tenemos otra serie de elementos que también influyen para que esa convivencia sea lo mejor posible. Como es un equipo de mediación que funciona estupendamente y que hace que los conflictos no lleguen realmente aquí... ...al equipo directivo, a mí como director. Ese equipo de mediación hace que los conflictos se solucionen antes y que sean ellos mismos los que solucionen su propio conflicto. Que es lo que intentamos también enseñar. Que se eduquen en la resolución de conflictos. Y bueno, yo diría que esas son las dos piedras básicas de este proyecto. Que este proyecto hace que conviertan ahora mismo el Instituto del Parador... ...pues en un instituto con unos rendimientos académicos fabulosos... ...que se concretan y que no hay ningún repetidor en primero de la ESO. Ningún alumno el año pasado repitió. Es decir, todos los que están en primero de la ESO han venido de sexto. Y en segundo de la ESO hay una alumna repetidora. Es decir, casi también una tasa de repetición cero. Con lo cual, al final estamos consiguiendo lo que he dicho al principio. Que ese objetivo de que todo el alumnado que entra en este instituto salga como mínimo... ...en cuarto de la ESO, como mínimo con su título de graduado escolar. Que es un mínimo que nosotros nos marcamos. Ahora mismo el trabajo por proyecto es una seña de identidad de este centro. Es decir, todo el que más o menos nos conoce de esta zona, tanto profesorado que quiere venir a este centro... ...como padres que traen a sus alumnos aquí, saben que aquí trabajamos por proyectos en primero y segundo. Entonces, ya la cosa está mucho más instaurada, digamos, y hay menos problemas. Pues nada, que sigan limando esas pequeñas dificultades que no están suponiendo ningún obstáculo para lograr el fin. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Bueno, pues buenos días. Yo soy Pilar, la profe de Geografía e Historia de segundo de la ESO. Y aquí nos vamos a presentar, sobre todo los alumnos que son sus protagonistas, uno de los proyectos que estamos abordando en este primer trimestre. En el instituto nos lanzamos a trabajar por proyectos en primero y en segundo. Y, bueno, yo estoy muy ilusionada y apasionada con este trabajo. Y, bueno, yo creo que los alumnos, pues igual. En el primer trimestre el proyecto se titula La Ciudad Sostenible. ¿Qué queremos, qué es lo que pretendemos con este proyecto? Pues que los alumnos se conciencien primero del pueblo que tienen y del pueblo que les gustaría tener. Y de lo que se trata es que diseñen, en el caso de nuestra materia, porque hay otras materias implicadas en ello, pero aquí en geografía, es que a partir de un plano del parador, ellos, con su imaginación y con todo lo que han estudiado sobre lo que debe ser una ciudad sostenible y bioclimática y donde se usa la energía alternativa, plasmarlo en ese proyecto de parador sostenible. Y, bueno, yo creo que lo mejor es que ellos expliquen en qué se han basado y qué criterios han seguido para diseñar ese proyecto. Yo me llamo José María Pérez Vidal y lo que estamos haciendo en este proyecto es un plano del parador que, mediante una encuesta que hemos realizado al pueblo, para saber lo que piensan los habitantes del pueblo sobre lo que quieren y hemos realizado un plano con bastantes tiendas y con lo que la gente del pueblo quiere. Una ciudad que esté al alcance de todos, que no le falte de nada. O sea, que podamos disfrutar de más recursos durante más tiempo. Sí. Y cuidando el medio ambiente. Claro. ¿Quién te acompaña en el proyecto? Pues mis compañeros Ana, Gabriela y Fran. ¿Tú crees que así aprenderías mucho más que si tienes que estar únicamente leyendo un libro? En parte sí, porque también se fomenta la convivencia y trabajar en grupo, no solo trabajar solo. Hola, yo soy Julián, soy parte de otro grupo y, bueno, también estamos con esto del proyecto y tal. Pero, ¿el tuyo en qué consiste? Nosotros estamos haciendo lo mismo. Estamos creando una ciudad sostenible, teniendo en cuenta las opiniones de los vecinos del paradón. Nuestra característica principal de nuestro plano, de nuestro nuevo paradón que vamos a crear es que sea un pueblo no contaminado, porque el nombre de nuestro grupo es de Recyclers. Y lo que queremos hacer es que no haya contaminación en este pueblo y que sea muy sano vivir aquí. Una de las características muy interesantes de este proyecto es que cada uno vamos a tener una idea revolucionaria. Y nuestra idea revolucionaria que hemos decidido poner, mis compañeros y yo, es el revolucionario invento Huarca Water. Con él vamos a demostrar que el agua también está en el aire. Es una estructura de bambuy plástico que pondremos encima de los tejados de nuestras casas, que recogerán el agua que hay en el ambiente y nos harán ahorrar hasta 99 litros de agua por día. Otra de las alumnas que está completamente implicada en el asunto, en el proyecto, es Silvia. Muy buena, Silvia. Hola, pues yo voy a hablar de que en nuestro plano hemos destacado una idea que como aquí hay tanta sequía, en los tejados, los vamos a hacer planos con los alas inclinadas hacia el centro y con una canalización que llegue hasta su suelo para ahorrar el agua. Silvia, una pregunta. ¿Tú crees que así los alumnos vais a percibir mucho más en qué consiste una ciudad sostenible que si únicamente lo tenéis que leer en el libro? Yo creo que sí, porque a mí en los proyectos es mucho más fácil, por ejemplo, el hecho de estudiar o algo, porque con el hecho de que está atento en clase, como ya ha hecho algo, relaciona con el postentero mejor. Hola a todos, yo me llamo Cristina, soy alumna del segundo de ESO del Centro IEL PARA 2 y también estamos haciendo el proyecto de la ciudad sostenible. Y pues nuestra idea principal es poner muchísimas zonas verdes en la ciudad para que se respire bien y la ciudad esté muy bonita. Y también poner centros de carga eléctrica para los coches eléctricos que se puedan cargar. Vamos a cambiar las carreteras de sitio y las vamos a poner en alto para que podamos hacer un carril peatonal para que la gente ande y vamos a hacer un carril bici también. Yo me llamo Daniel, soy de segundo C y lo que voy a explicar es lo que vamos a hacer en nuestro plano del parador, que lo que vamos a hacer son, depende de cada grupo, vamos a hacer casas, centros comerciales, parques, carriles bici. Y lo que predomina en nuestro trabajo es que hay energías limpias y vamos a poner placas fotovoltaicas en cada casa y papeleras para que se recicle mejor. Hola, soy Gonzalo del curso segundo C de Elías Parador y mi grupo es el New World y estamos haciendo lo mismo que el otro grupo con el plano de la ciudad sostenible. Pero nuestro grupo ha tenido una idea revolucionaria, que es como en Almería hay muchos terremotos, vamos a hacer casas con una estructura flexible contra los terremotos para que no se destruyan. ¡Gracias! 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 Francisco Benjumeda es el profesor de matemáticas del IES El Parador, pero además también el jefe de estudio y coordinador de este proyecto que estamos presentando, que es completamente innovador, ¿verdad? Bueno, sí, nosotros creemos que sí, de todas maneras es algo que la educación viene requiriendo hace ya tiempo y que en otros países se está haciendo ya de hace muchos años. Pero sí, yo creo que es una forma diferente de enseñar, sobre todo para ellos que están acostumbrados, vienen de una metodología de libros de texto, de unidades didácticas y eso. Y, claro, para ellos supone al principio cuando llegan en primero un cambio, porque no están acostumbrados a trabajar en equipo, a ser autónomos, a tener independencia, a ser responsables, en fin. Intentamos educarlos en muchas más cosas que simplemente conocimiento, ¿no? Es un poco también una educación un poco más integral que también es necesaria, ¿no?, para vivir. Pero, profesor, hemos sustituido los libros de texto por ordenadores, como hemos visto, y además hemos sustituido la tradicional pizarra de tiza por esta que tenemos aquí. Sí, bueno, yo no hablaría de sustitución, lo importante es ampliar, ¿no? O sea, nosotros tenemos la pizarra tradicional, tenemos el libro de texto, pero ahora tenemos nuevas herramientas que nos permiten, pues, un poco, trabajar nuevas cosas de diferente manera. Nosotros, por ejemplo, la pizarra digital la utilizamos, ahora estamos haciendo un proyecto que es una revista, entonces la revista está hecha entera en formato digital y también con idea de que ellos un poco aprendan a manejar los ordenadores y a utilizar internet, la información y todo esto. Y, hombre, nos da muchas posibilidades, claro, porque ahora, por ejemplo, estamos trabajando con la hoja de cálculo, aprendiendo a hacer gráficos, estadísticas y todo esto, y, claro, en una pizarra normal, pues, en hacer una tabla estadística y en hacerlo gráfico, pues, tardaríamos mucho más tiempo. Con esto, en un momento, pues, se puede explicar mucho más fácilmente determinadas cosas, claro que sí. ¿Cómo perciben los padres, en las horas de tutoría o cómo llega la información al profesor, de cómo perciben los padres este método novedoso de enseñanza? Bueno, eso es otro de los puntos, digamos, un poco difíciles al principio, porque, claro, los padres también están acostumbrados a esa metodología, están acostumbrados a deberes y tal, entonces, pues, también al principio necesita un poco de adaptación, a darse cuenta de que esto intentamos ir un poco más allá, es decir, que no es solamente, bueno, sobre todo con el trabajo en grupo, cuando hay peleas entre los niños y tal, ¿no? Pues, hay algunos padres que no entienden que aquí lo que intentamos es, y, de hecho, evaluamos también el aprendizaje cooperativo, que ellos sepan colaborar entre ellos, ayudarse. Entonces, al principio, para las familias muchas veces que están acostumbradas a que su hijo vaya solo y hacer los deberes con él y ya está, ¿no? Pues, entonces, les cuesta un poco entender que haya otros matices importantes que nosotros tenemos en cuenta, pero, bueno, que al final acaban todos muy contentos porque ven que el resultado es bueno. Esa era la última pregunta, es decir, a pesar del temor de los padres, el rendimiento académico con el proyecto es muy óptimo. Sí, es muy bueno. Nosotros estamos muy contentos a nivel de resultados, a nivel de convivencia, a nivel de clima de centro, clima de aula, relación profesor-alumno. Hay muchísimas ventajas que nosotros estamos ya comprobando con el paso de los cursos. Hola, yo me llamo José José y soy el uno del primero B y estamos haciendo un trabajo para una revista que estamos haciendo ahora mismo, gráfica, sobre los deportes. Mi grupo ha elegido hacer sobre el Manchester City y el Manchester United, dos de los mejores equipos de Inglaterra. Y nosotros también estamos haciendo el runy contra Agüero, que es uno de los mejores delanteros de esos equipos. También estamos haciendo gráficos de sectores y barras, unos porcentajes de sus goles, partidos, jugados y tarjetas amarillas y rojas. Así nosotros explicamos nuestro trabajo y cómo lo estamos haciendo y nos organizamos bastante bien en clase, porque algunos nos estamos hablando muchas veces en equipo y nos ayudamos cuando tenemos alguna duda. Siempre nosotros colaboramos, hay algunos compañeros que colaboran de más, pero los demás también se esfuerzan en hacer lo que puedan. Hola, me llamo Alba Moreno, soy alumna del primero B. Estamos trabajando en una revista que consiste en hacer de cada asignatura varios proyectos. Por ejemplo, de inglés estamos haciendo tres sectores. Sobre centros deportivos, los signos del zodíaco en chino y moda anime. Hola, yo me llamo Adam, soy un alumno de primero B. Estamos trabajando con ordenadores y para hacer trabajo en Google Drive o en diagramas de sectores, como por ejemplo en matemáticas, que nuestro grupo estamos haciendo lo de las temporadas que han marcado más goles, Cristiano, Ronaldo y Messi. Y en ciencias naturales estamos poniendo sobre la riada y cómo hemos limpiado la ribera de la Algaida, que la hemos dejado muy limpia. Y también que en matemáticas hemos puesto fotos de Cristiano, Ronaldo y Messi.